Hola, hola. Hola, ¿cómo es? ¿Cómo te sientes? Pues aquí estamos porque es mi cumpleaños y quiere venir a Paracasino, entonces nos estamos preparando para allá y no se supone que... ¡Ah, bueno, bueno! ¿Cómo va? ¡Ah, gracias a todos mis hijos! ¡Estamos muy contentos y amélicas! ¡Bueno! ¡Ok! ¡Have a fun jump! ¿Este video? ¡Sí! ¡Ah, ok! Bueno, pero es mi cumpleaños porque a veces es muy popular y tenía muchas ganas de venir, por circunstancias no lo había planeado bien, pero por fin se logró y traje a toda mi familia. ¡Bien! 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 ¿Puedo hacer eso? ¿A dónde voy a estar? ¿Puedo hacer eso? ¡Puedo hacer eso! ¡Puedo hacer eso! ¡Puedo hacer eso! ¡Gracias! 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 Felicidades y gracias Buen, buen, bueno También, gracias Gracias Oscar y Baba Gracias